Hoy nuevamente salimos a las calles para protestar por toda la crisis que realmente está atacando al país. Hay una reunión entre dictadores. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Sabemos que están manejando más de 200 millones de dólares. ¿Para qué está utilizando eso? ¿Para qué Nicolás Maduro y la cuerda de dictadores que no solamente atentan a Venezuela, sino a toda una región? Hoy el Foro de San Pablo es una amenaza a toda Latinoamérica. Y por eso a nosotros nos parece una falta de respeto lo que están haciendo. Una falta de respeto que le aplaudan a un dictador que lo único que hace es matar, asesinar a miles de venezolanos. Y los retamos a que vayan al Fuerte Tiuno y visiten a nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Visiten en el helicoide a nuestro diputado Juan Requesen, a Roberto Marrén y a los miles de jóvenes que siguen encarcelados. Por esto es su pasión. Coro de San Pablo es una amenaza. Coro de San Pablo es una amenaza.